hola hola bienvenidos a otro vídeo hoy les voy a mostrar todo lo que como en un día actualmente tengo cinco meses postparto estoy dando pecho a demanda y también estoy haciendo ejercicio entonces me estoy enfocando mucho en comer alimentos altos en proteína mis comidas mis snacks este obviamente este es un ejemplo lo que como en un día no todos los días se ven igual de hecho muchos días no tengo tiempo para tener una comida real entonces hay veces que estoy comiendo parada estoy comiendo lo que encuentro pero esto es lo que como en un día ideal así donde todas mis comidas están así súper 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 bien es lo que comería y decidí este hacer este vídeo para darles algunas ideas de comidas saludables que pueden hacer que pueden preparar que pueden comer que son balanceadas contienen proteína carbohidratos grasa y este me ayudan a mantenerme con mucha energía durante el día ya que estoy bastante ocupada bueno comencemos con el vídeo así que necesito mi café porque amara se despierta pues a partir de las 3 de la mañana a como las 7 de la mañana está casi despierta toda la noche últimamente no sé por qué y mi café la verdad que me salva la vida este es dos shots de espresso con agua caliente y aquí en eeuu se le llama un americano y está delicioso y todos los días escojo mi casa así dependiendo de cómo está mi ánimo entonces veo mis tazas y lo que siento el que siento hoy y ya está me gustó porque dice stay close to people who feel like sunshine y ya le compré este mandil y gorrito amara y aquí tengo mi chef cita que me ayuda a cocinar verdad yo tengo mi cabello aquí tengo mi cabello que me ayudará a cocinar ok vamos a hacer algunos huevos revueltos pero como un poco diferentes los huevos ahora les voy a enseñar los huevos lo que hago es que mezcló el huevo aquí directo en el sartén no puedes estarle moviendo prácticamente todo el tiempo que se están cocinando me gusta la consistencia porque quedan un poquito más esponjosos que los huevos revueltos o sea que sí revueltos los huevos antes de cocinarlos huevos aguacate pan fermentado con mantequilla y sal súper simple esto es prácticamente lo que desayuno casi todos los días me encanta y lo raro es que no me hará o sea me gusta muchísimo bueno acabo de terminar de hacer ejercicio y me hice mi licuado proteína que le subí una receta de hecho aquí a mi canal les voy a dejar el link por aquí para que vayan a ver la receta es mi licuado que me encanta tomar siempre después de hacer ejercicio repone mis niveles de energía me siento bien tiene muchísimos nutrientes y también mis es este suplementos básicos que me gusta tomar todos los días porque seguido me preguntan qué suplementos tomo así que les voy a enseñar los que tomo durante el día actualmente estoy tomando las vitaminas postparto de virtual que me encantan cuerpo el postparto es una etapa donde el cuerpo está muy deficiente de nutrientes y más si estás dando pecho pero aunque no estés dando pecho o sea el acto de crecer un humano que salió un humano de ti es o sea que te quita muchos nutrientes entonces es por eso que me tomo estas vitaminas virtual y también me tomo todos los días mis vitaminas de que ayudan al crecimiento del cabello estas se llaman nutra pol y las estoy las he estado tomando desde que pues desde que estaba embarazada porque también las puedes tomar embarazada y si se me está cayendo el pelo porque es normal durante el postparto pero siento que se me está cayendo mucho menos y aparte ayuda a que te crezca pelo nuevo y otro suplemento que me tomo es este son favorito 7 y este me ayuda para la producción de leche y me ayuda a que mi leche pueda fluir mejor porque a mí se me tienden como a tapar los ductos de leche entonces todos los días me tomo este porque si no me lo tomo se me empiezan a tapar y no puede fluir bien la leche y por último otros otros los dos suplementos es la vitamina c también me tomo esta y otro que me tomo es el omega 3 aceite de pescado para la comida voy a servir un caldo de res que me encanta esta receta la hacemos aquí en la casa casi una vez por semana y me gusta porque lo hice ayer y hoy estoy comiendo el recalentado y está bien fácil porque nada más lo caliento me lo sirvo me lo como y no tengo que preparar sacar cosas para picar limpiar la cocina y para la comida en específico se me hace muy fácil porque es esa comida en medio del día cuando a veces están pasando muchas cosas estamos ocupadas entonces tener algo a la mano que esté saludable y rico y que te sienta satisfecha se me hace súper importante y también evita a que coma como cualquier cosa porque a veces cuando tengo hambre empiezo a comer de que snacks y papitas todos así por todo porque tengo hambre pero teniendo algo preparado una comida pues me ayuda a comer saludable esto es carmen caldo tenemos papas zanahoria y carne es tener una botella de agua me ayuda muchísimo a tomar más agua sabido días que no tengo mi botella de agua conmigo y noto que no tomo casi nada de agua y hace tanta diferencia tener una botella de agua que sea tu botella que puedas llevar a todas partes a mí personalmente me encanta esta que es la dylan y tiene esta tapa que tiene copote que hace más fácil tomar el agua y lo que me encanta esta botella es que hace tu agua alcalina y también le agrega hidrógeno y sabe delicioso la máquina es mi ionizador de agua que también filtra mi agua y tiene diferentes niveles de ph y esta agua se puede usar hasta para limpiar por cambiando el nivel del ph está increíble y próximamente les voy a subir un video aquí en youtube platicándoles todo sobre la máquina y por qué me encanta y lo increíble de la hora para la cena hice unos nachos de camote y básicamente es camote es carne molida pico de gallo y guacamole y es una cena súper fácil saludable y rica muy rica que a todos les va a gustar entonces esto es lo que vamos a cenar aquí ahorita en familia y ah 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 ah